La cuarta edición del móvil film Home Latam llega del 20 al 23 de octubre para que disfrutes los mejores productos audiovisuales hechos con dispositivos móviles. Es un evento creado en formato digital para realizadores de contenido móvil. Su objetivo es la exhibición y circulación para quienes quieran crear producciones desde su celular o smartphone. Este año serán premiados aquellos ganadores que se postularon hasta el pasado 6 de septiembre en siete distintas categorías como animación, crónica audiovisual, documental, ficción, videoarte, videoclip y film minuto. Otra de las grandes novedades que tiene el festival es que este año vamos a manejar una versión híbrida, vamos a manejar algunas exhibiciones, algunos procesos presenciales, vamos a tener también algunos invitados especiales, vamos a hacer un homenaje a un realizador de cine colombiano, eso es otra de las grandes novedades que tenemos para este 2022. Este año el festival abrió sus puertas y debuta internacionalmente, ya que en sus anteriores versiones solo participaban categorías nacionales. Nació en el año 2020 en el periodo de aislamiento preventivo al ver la necesidad de crear actividades desde casa y aprovechando también los equipos que ya la mayoría de personas en el mundo tenemos en nuestros hogares. El Mobile Film Home Latam es un festival que nació durante la pandemia y se ha convertido en un fuerte componente de la cultura audiovisual en Ibagué, departamento del Tolima. Este año se celebrará de manera presencial y virtual. Estamos recibiendo muchos cortos de países como Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, que fueron países que nos han apoyado y han enviado sus trabajos a nuestro festival. El festival se llevará a cabo en auditorios de Ibagué, en donde se proyectarán los productos ganadores, además de cuatro muestras internacionales, una sección dedicada a la Comisión de la Verdad, talleres y conversatorios.